A siete meses de los terremotos, aún la ruta A16 que une a Iquique con Alto Hospicio continúa dando problemas a los casi 14.000 conductores que transitan por esta importante arteria vial. Me demoraba 15 minutos, lo mínimo 15-20 minutos y ahora media hora, una hora de subida. Al menos cinco puntos, fisuras y desprendimientos en la vía generan que sigan las reparaciones en la carretera. Terrible, ¿qué les vamos a contar? Todos los días lo mismo. Sí, eso es bueno, nada. A veces pegaban una hora, hora y media, pero por lo menos ahora va a ser poco, media hora. Los taxistas son los más afectados con el congestionamiento vial. Eso me ha costado por lo menos, antes me hacía 35, 40 lugas y ahora me estoy yendo a la casa con 20. Lo damos tres, cuatro vueltas y el taco los tiene casi todos aburridos ya porque algunos conductores y compañeros ya no quieren trabajar ya, se aburren, se van. Así que esta incomodidad es para todos, no solo para el transporte público, sino para los particulares igual. Algunos aprovechan para hacer otras actividades mientras esperan en el taco. En la mañana y en la tarde, me duermo una buena 7 cuando bajo y después cuando subo también. En su visita a Iquique, el ministro de Obras Públicas indicó que se estén realizando los trabajos para que esta situación mejore en el menor tiempo posible. Terminar aquellas cosas pendientes todavía en la 16, sabemos que entre la rotonda y la línea del tren ya está listo, a finales de año tendremos la parte que sigue hacia arriba, también hemos entregado ya el zig zag y tenemos un conjunto de tareas en el corto plazo, pero también hay tareas que tienen que ver ya más con el mediano y largo plazo, que es con lo que ya anunció la presidenta Bachelet, que es el estudio de factibilidad para tener un tercer acceso a Iquique, un acceso por el norte que facilite también la actividad portuaria, lo que está en el presupuesto del próximo año. En la oportunidad, el ministro de Obras Públicas recordó otra de las obras de infraestructura vial que buscan solución a las vías que unen a Iquique con alto auspicio. Hemos estado impulsando una tarea que nos dio la presidenta Bachelet, que es el teleférico entre alto auspicio Iquique, teleférico que ya fue declarado de interés público por el Consejo de Concesiones, son 40 millones de dólares de inversión, y por lo tanto el próximo año se inicia en el conjunto de estudios para determinar específicamente el trazado, cuántas estaciones y el resto de los aspectos técnicos que tiene ese proyecto. La subida desde Iquique a alto auspicio son 9 kilómetros de ruta que para diciembre estarían totalmente habilitadas en toda su extensión. está en el momento. anda inolculación ian 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 e ian 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 Gracias.